que sus familiares no sabían de él, pensaba que estaba muerto, estaba, él sufrió de azar me parece, estaba en el destacamento de la cruz de Mari López y luego de ahí lo despacharon. Si alguien, vete Señor, por favor, pueden llamarme o llamar a una persona ahí, tiene el teléfono ahí, Cacón, si alguien en verdad, pues, vete Señor, que no está bien de las cabezas, tuvo en el destacamento de Mari López y luego entonces, como la policía no puede retener a nadie y cosas, le dieron comida y cosas y lo despacharon de ahí y no se sabe dónde está ahora. Si alguien lo ve, por favor, date el número en pantalla, pueden comunicarse con esta joven, miren lo hay, 829-816-833-33. Comuníquense con Mariela, no la derrube a Cordeón, no la derrube a Cordeón, ¿verdad? Porque se quiere que la metiera en Mariela preso, pero ya usted sabe que era, ¿eh? Entonces, ahí está el teléfono de Mariela, si usted lo ve en por al, ese señor, favor de comunicarse con ella, urgentemente, así que ya lo sabe. Continuamos, Cacón. Adiós. Adiós.